¿Qué puedo hacer sin ti? Señor ¿Qué valgo yo sin ti? Jesús Nada si no estás en mí, aquí en mi corazón Gloria a mi Señor, gloria a mi Salvador El Señor me transformó y su amor me dio Gloria, aleluya, gloria, aleluya El Señor me transformó y su amor me dio A todo puedo hacer de frente porque Jesús es quien me fortalece y al que cuida de mí A nada yo le tengo, siempre vivo feliz porque el Espíritu de Dios habita en mí ¿Qué puedo hacer sin ti? Señor ¿Qué valgo yo sin ti? Jesús Nada si no estás en mí, aquí en mi corazón Gloria a mi Señor, gloria a mi Salvador El Señor me transformó y su amor me dio Gloria, aleluya, gloria, aleluya El Señor me transformó y su amor me dio Ya nada me preocupa pues vivo para Él Y todos mis problemas se los entrego a Él Yo he puesto mi confianza en Jesús de Nazaret Y toda mi esperanza está basada en Él ¿Qué puedo hacer sin ti? Señor ¿Qué valgo yo sin ti? Jesús Nada si no estás en mí, aquí en mi corazón Gloria a mi Señor, gloria a mi Salvador El Señor me transformó y su amor me dio Gloria, aleluya, gloria, aleluya El Señor me transformó y su amor me dio ¿Qué puedo hacer sin ti? Señor ¿Qué valgo yo sin ti? Jesús